tres paquetes tengo para hoy quieres saber lo que hay pues quédate que comenzamos hoy un nuevo unboxing vamos he ido acumulando paquetes para hacer este unboxing y al menos uno sé lo que es que es una cámara de acción que ya pedí como hace dos o tres semanas y por fin me ha llegado ahora veréis cuál es que bueno si me seguís por redes sociales que se hacen con destina tanto en instagram como en twitter pues sabréis cuáles y empezamos con este a ver esta no es esta no es este es un tick watch un reloj así pues sacarlo el tick watch c2 con android wear aquí tenéis el modelo tick watch aquí pone black hay tres colores uno rosa uno gris o plata y este color negro que es el más elegante para mi gusto y en la parte posterior tenemos todas las características bueno todas no aquí pone algo en inglés que bueno pone la dirección y el modelo tick watch c2 smart watch simplemente nos quedaría abrirlo quitarle el precinto este actualmente cuesta unos cuando yo pedí costaba 190 dólares en bangu no sé si podría dejar un cupón de descuento algo para ser más económico y tiene 400 miliamperios de batería que diréis hostia pues son muchos miliamperios pero según he visto la página web aguanta en torno a los dos días de autonomía o sea que lo probaré y os diré luego más adelante la review que también parecer este c2 con weird o es que mucha gente lo reclama con ese sistema operativo esto para arriba esto dejamos por aquí y hoy es elegante me recuerda algún motorola de hace tiempo la correa por supuesto este piel sintética va a decir de cuero pero no eso es un símil no será piel sintética ni mucho menos si no costaría bastante más y aquí aparece el reloj súper elegante es en color negro la correa por supuesto es intercambiable y tenemos una pantalla circular de 1,3 pulgadas amoled y 100 160 no 360 por 360 ahí tenemos el botón de home parece ser el retroceso también un micrófono y imagino que se podrán contestar llamadas en la parte izquierda no tenemos nada todo está en metal parece ser bonito es muy muy bonito y en la parte posterior el sensor de ritmo cardíaco y también los cuatro pines para cargar la batería que como dije antes es de 400 miliamperios esto lo dejamos por aquí más cositas los manuales que vienen en varios idiomas y el cargador que es parecido pues al de la mágica es muy similar esto lo quito tenemos el cable usb a y simplemente sería arrimar lo que pone los pines y ya se queda de forma imantada voy a intentar arrancarlo a ver si valgo de batería y esto que suele pasar a menudo dejo tanto tiempo los paquetes guardados que hasta que los abro se descarga la batería sólo es que vienen más cargados o con poca batería pero bueno ya lo cargamos un poquito y aquí aparecen por los ajustes accesibilidad ajustes de brillo de la fuente del wifi desconectar y reset power off la fecha y acerca de este tipo y simplemente sería darle aquí para empezar elegimos el idioma español de españa aceptamos todos permisos esto más y lo leído todo lo leído venga ahí está simplemente será descargar del teléfono we are o es y configurarlo lo tengo por aquí a ver si quiere ir ahora sí aquí pone ti watch celos aquí no lo veréis pero ahora sí que está vinculándose con la aplicación de we are o es en el oneplus 7 pero en este caso lo tengo aquí prácticamente de pruebas a ver si quiere arrancar ya elegimos a conectarse madre mía lleva una eternidad le ha dado ya confirmar varias cosas que tienes que confirmar tanto pero bueno mientras me podéis decir qué tal queda ahí lo tenéis la verdad que es muy bonito la correa mejorable sinceramente esto después de un mes con el gimnasio sudor y tal quizá pierda su forma su color y se ponga ahí un poco rara pero se puede intercambiar pero sí me gusta que el diseño es bonito es elegante con los botones aquí el de home retroceso y con we are o es aunque tengo que ver la batería a ver si me termina de convencer mientras que configura esto esto ya lo iré probando y os traeré más adelante como no la review completa de este tick watch celos este reloj inteligente que cuesta alrededor de los 190 dólares vamos con el siguiente vamos con el segundo adiós la el plástico de este la burbuja la acabo de romper pero bueno pues esta cámara lo puse por twitter hace cosa de tres semanas o así es la dji osmo acción cam también se encuentra en vancú y cuando yo la pedí no sé si estará ya ese precio costaba 339 dólares con un cupón de descuento que había porque si no estaba en 399 unos 315 euros cuando lo estaba al precio de 339 euros que salió bastante económica ya sabes que yo normalmente uso pues la sjk sj8 pro y me gusta muchísimo también graba en 4k a 60 fotos por segundo al igual que esta dj de jota y osmo que es la rival la que viene a competir con la gopro hero 7 que mucha gente dice que es mejor otra que peor simplemente yo espero que grabe bien y que tenga un buen estabilizador grabando en 4k y 60 fotogramas por segundo aquí aparece osmo action dj ahí en la parte posterior tiene doble pantalla cosa que me gusta para que por ejemplo si está grabando un blog sepas que está totalmente encuadrado que a veces te puedes desencuadrar con la cámara que no lleva pues esa doble pantalla que tiene esa función 4k a 60 fotogramas por segundo 4k con hdr que simplemente graba a 30 cuando le pones el hdr y sumergible sin carcasa tal cual con 11 metros de profundidad y compatible con android y con iphone ya que tiene wifi para ver en tu momento lo que está grabando la pantalla con tu móvil si así lo deseas quito el pastiquito venga no sé si hay una comparativa con la sj cam que esta cuesta 150 euros esta cuesta como el doble pero si me lo pedís pues quizá lo haga más adelante abierta falta ver por donde se abre aquí tiene el precintito ahí estamos pensaba que va a ser más cara hoy es grande es bastante tocha bueno es así tipo gopro hero 7 como no quitamos este plástico este lente de 12 megapíxeles aquí pone osmo action y esta pantalla que es la pequeñita se puede decir pues es de 1,4 pulgadas en cambio tiene otra pantalla trasera vamos a quitar esto os lo enseño esta carcasa transparente bueno transparente para ponerla con accesorios está este plastiquito no de muy alta calidad parece ser la verdad esta carcasa imagino que está si te hago un golpe fuerte pues se puede romper con facilidad imagino que hayan recambios y como decía antes esta pantalla de aquí son 2,22 pulgadas con una resolución 640 x 360 con 315 ppi que en teoría se debería ir se debería ver mejor dicho bastante bien en la parte inferior tenemos la batería que este caso es de 1300 miliamperios también este para quitar la tapa trasera que creo ahora que os recuerdo que la propia batería tiene la lo que es la tapa o sea que si te pierde la batería pues también se te pierde la tapa tendrás que compartir las baterías que imagino que llevarán la tapa ya incorporada abrimos este esta cajita que lleva varias cosas imagino que serán los accesorios compatibles con todas las cámaras entre ellas pues lógicamente también la dejo ahí aquí tenemos manuales que no voy a leer lo dejo por aquí apartado esto que es que es esto a la batería aquí tenemos la batería 1300 miliamperios que he visto por internet que en 4k y 60 fotogramas por segundo nos da una autonomía de alrededor una hora bien esto se pondrá imagino ahí lo tenemos presionamos y ya se queda totalmente fijo y encima se ha puesto aquí el led en rojo encendido pero ya se ha pagado se ve que ha hecho contacto y ya la ha reconocido esto cerramos también accesorios que esto imagino que será para el manillar de la bici ya que está un poco ovalado este será para no sé para ponerlo en el coche por ejemplo esto es la tinta 3m que es doble de doble fijación aquí se pondrá puesto para el coche también puede venir bien y también el cable de carga imagino que será un cable usb-c a usb normal efectivamente usb-c a usb-a y también este pequeño accesorio para poder conectarla a cualquier tipo de cosilla que le quieras poner a esta dji pues aquí ya tenéis una pantallita pequeñita que simplemente dice pues si está grabando o no aquí te puedes mirar incluso pero más o menos de forma igual aunque esta es más grande la dji y ambas con pantalla bastante grande en su parte trasera lo que me gusta de la dji es que no lleva directamente la rosca de un cuarto cosa que entiendo porque aquí está la tapa pero esto es esto da una vida extra porque directamente lo acoplas a un soporte de la bici o del casco no tienes que poner la carcasa que habéis visto anteriormente y para mí me parece pues una idea perfecta aunque pues este sitio en este caso en la dji y no hay más espacio si vas buscando una cámara que no sea muy cara y que te grabe bien con buen audio sin duda la sj-cam sj8 pro es una auténtica camaraza y más por este precio que ronda actualmente unos 135 euros pues aquí estaría simplemente nos pone aquí abajo 4k 30 fotogramas por segundo si deslizo puedo elegir los fotogramas por segundo creo que era hasta 60 pues elegir 48 50 60 2.7k también 1080 en 48 50 60 fotogramas por segundo hasta 240 fotogramas por segundo en máxima calidad bueno en este caso en 1080 hasta 200 fps está aquí pone el nivel de batería que está grabando vídeo o si quieres grabar vídeo con hdr que simplemente graba en 4k a 30 como máximo en slow motion fotografía lo único malo que se puede decir es que está el software en inglés pero es entendible fotografía en modo raza al temporizador tiene wifi para cuestionar con el móvil como habéis visto antes con el código qr y pues aquí me pone que no tengo la sd puesta y grabando en 16 novenos esto investigaré más adelante que la verdad que no tiene mala pinta aunque sinceramente me la esperaba un poquito más premium para el precio que cuesta esta dji osmo aunque pesa bastante pesa mucho más que la sj-cam sj8 pro si queréis que algo especial de la dji algún truco que me queréis dar o algo pues sabéis en los comentarios me podéis dejar cualquier cosilla vamos con el último y el último ya sé lo que es que lo acabo de mirar en unos seguimientos que he dicho esto tiene un tacto que me recuerda a algo que hice hace un poquito aquí en el canal y esta no es para mí pero se la compré un amigo y bueno también quiero probar si está en inglés o en chino o ya viene directamente en multilinguaje si no viene era porque la podéis comprar cualquier página si la compras en cualquier página ahora sabréis que es y os viene en idioma inglés o en si no nada más que la conectes con el móvil y la aplicación se pone en el idioma que tengas puesto en tu smartphone bien abrimos esto que ha oscidado muchas pistas eh bueno mira se pone se viene desde abajo desde atrás esto por aquí esto para allá y es la xiaomi mi band 4 aquí nos pone que es compatible con android con ios batería de 135 miliamperios pantalla color y bluetooth 5.0 si aún no lo has visto aquí arriba te dejo la etiqueta porque ya hice el unboxing en el canal y también por supuesto la review que por cierto me dio 19 días de autonomía saliendo a correr y de gimnasio unas dos veces por semana más o menos tres veces por semana o sea que está más que bien y además te cuenta pues en los pasos las calorías recorridas puedes rechazar las llamadas ciertamente desde aquí pero saldrán en el móvil porque no tiene el micrófono por supuesto y esta creo que cuesta un poquito más no sé si habrá algún punto de descuento en vancú porque yo tenía un cupón de descuento adicional y se me quedó en unos 18 euros así pero la tienen algo cara tienen en 49 dólares unos 43 euros más o menos al cambio es algo carilla porque hay otras páginas que tienen algo más barata también se quedó en esos 17 18 euros con un cupón de descuento que tenía o sea es lo que ya por aquí que ya me recuerdo si los manuales esto no voy a leer y también el cable de carga que es esta camita que viste también el otro día en la review que se carga con una power bank con un cargador o con lo que tú quieras cargar pero por lo que veo no lleva nada de carga por tanto lo voy a dejar así tal cual no quiero trastearla mucho ya sabéis si la queréis ver más en profundidad está llegando porque la he quitado de la carga porque no tiene batería pues tenéis aquí el vídeo tanto de unboxing como la review de la xiaomi mi band 4 que yo creo que en este precio que más o menos cuesta unos 25 26 euros 27 euros es la bursera inteligente del año y ningún rival tiene esta xiaomi mi band 4 de hecho estáis viendo por aquí en algunos planos de la review y simplemente pues hasta aquí el vídeo este unboxing de tres productos ya sabéis la dejo de ahí osmo action que veréis más adelante aquí en el canal si tenéis cualquier dudilla cualquier truco que me queréis decir pues dejadme en los comentarios también de ese stickwatch c2 ese smartwatch que quiero probar la autonomía con esa pantalla circular este reloj con weird o es y también la xiaomi mi band 4 que yo creo que va a ser un exitazo de ventas para este año 2019 si te ha gustado el vídeo ya sabes dejadme algún like que siempre es bienvenido si aún no lo hiciste suscríbete al canal activa la campanita y te veo en el siguiente aquí como siempre en el canal hasta luego